La depuradora de Chipiona realiza esta semana pruebas reales de funcionamiento. Colocados en la avenida de Sevilla otros cuatro contenedores soterrados. El Ayuntamiento y Microbank firmarán el viernes un acuerdo para incentivar la actividad emprendedora. La Guardia Civil expedienta a un agente por presidir una asociación antidroga. Una convivencia llenará el domingo Chipiona de aficionados a la salsa y los bailes latinos. Los cadetes de baloncesto se imponen a Trebujena en un final de infarto. Iván González y Eduardo Cortés campeón y subcampeón del torneo infantil de tenis al mejor de cinco juegos. En la mañana de hoy se ha producido el soterrado de los cuatro contenedores que han sido instalados en la avenida de Sevilla en el cruce con la calle Jazmín. Con estos cuatro contenedores se alcanza un total de ocho ya que hay otros cuatro cuya colocación quedó culminada anteriormente. Dos en la avenida del Faro y dos en la plaza de San Sebastián. En la avenida de Sevilla la unidad gestión a EPSA dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz ejecuta un proyecto presupuestado en 377.000 euros y que recoge la ampliación del acerado y el soterramiento de contenedores. La primera fase de las obras se desarrolla en el tramo que discurre entre la avenida del Faro y la calle Doctor Gómezulla. La segunda fase que se ejecutará en este ejercicio llegará hasta la avenida de la Cruz Roja y en 2013 se pretende la finalización de las obras hasta el Santuario de Regla. El alcalde de Chipión Antonio Peña y los delegados de Medio Ambiente y Obras y Proyectos Manuel Rodríguez y Rafael Naval visitaron ayer la depuradora para ver in situ las pruebas de funcionamiento de la misma que se están realizando. Según el primer edil las obras de depuradora llevan tiempo finalizadas y por diversas dificultades no se ha puesto en marcha. Durante esta semana se están llevando a cabo pruebas reales de su funcionamiento por lo que según el regidor chipionero existen muchas posibilidades de que en la próxima temporada estival la instalación esté a pleno rendimiento y se pueda garantizar la depuración de las aguas de Chipiona. Bueno simplemente decir que estamos hoy en la depuradora se están haciendo ya pruebas reales hasta la fecha pues teníamos una depuradora construida, una depuradora terminada desde hacía pues prácticamente dos años pero que por distintas dificultades no se habían puesto en funcionamiento. Hoy estamos haciendo una visita para ver cómo funciona nuestra depuradora, estamos haciendo pruebas y esperemos que este verano si Dios quiere podamos ver funcionando nuestra depuradora y podamos garantizarle a todos los ciudadanos de Chipiona, a todos los ciudadanos que nos visitan durante el verano el que nuestras playas pues no están contaminándose con el vertido de agua como hasta la fecha como se viene haciendo desgraciadamente por el emisario. El emisario garantiza el que nuestras playas pues tengan una limpieza, el que nuestras playas pues hayamos conseguido banderas azules y la Q de calidad pero sin embargo una apuesta de futuro, una apuesta de mayor garantía para todos los que nos visitan para la calidad de nuestras aguas, para la calidad de nuestras playas es precisamente el funcionamiento de esta depuradora que es lo que hoy estamos comprobando, insisto. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el director general de Microbank, Albert López firmarán el próximo viernes su primer convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo entre el banco y el ayuntamiento se establecen nuevas líneas de financiación dirigidas tanto a personas con proyectos de autoempleo como a autónomos y jóvenes microempresarios. Microbank llevará a cabo una inversión crediticia de hasta un millón de euros. Desde que comenzó su actividad, Microbank ha concedido 134.587 microcréditos por un importe de 843,3 millones de euros convirtiéndose en la entidad financiera que más recursos destina a la financiación de proyectos a través de microcréditos. Por un lado, facilita microcréditos para emprendedores de una cuantía máxima de 25.000 euros destinados a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores. Y por otro lado, concede microcréditos personales y familiares que tienen como objetivo atender necesidades familiares que permitan superar dificultades temporales y faciliten el desarrollo personal y familiar. El criterio de concesión de los microcréditos por parte de Microbank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona que solicita el préstamo y en la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a ellos personas carentes de garantías y avales. Un cabo de la Guardia Civil destinado en Chipiona ha sido sancionado con seis meses y un día sin empleo ni sueldo por haberse convertido en presidente de la Asociación Antidroga Mandrágora. Según el Reglamento de Incompatibilidades del Cuerpo, un agente no puede compatibilizar su puesto con funciones en otra organización. La Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Federación Provincial Antidroga Nexos lamentaron ayer esta decisión que calificaron como desproporcionada porque las medidas disciplinarias en impuesto, a pesar de que el agente ya había dimitido de su cargo, la decisión le impedirá volver a trabajar en la provincia de Cádiz al menos durante dos años. La sanción empezó a ejecutarse en enero. El cabo decidió encabezar la Asociación Mandrágora, de reciente creación, cuyo objetivo es el de luchar contra la droga y atender a los drogodependientes en una zona especialmente marcada por el narcotráfico, como es la costa noroeste de la provincia de Cádiz, con localidades como Sanlúcar, Chipiona y Trebujena. El agente no cobraba por su presidencia. Según lamentó el presidente de la Federación Nexos, Francisco Mena, estaba haciendo una gran labor y organizó jornadas en estas localidades y empezó a desarrollar un tejido social para reducir los efectos de la lacra de la droga. La Asociación Unificado de Guardias Civiles atribuye la dureza de esta medida a la aplicación de un reglamento de régimen militar que produce estos desfases. Ahora, gracias a la última revisión, se puede formar parte de asociaciones profesionales, pero el reglamento está tan abierto y libre a la interpretación que permite situaciones como esta que comprometen el futuro para una familia, porque se tendrá que trasladar a otra provincia, según argumenta el secretario provincial, José Encinas, que también considera que ser presidente de una asociación que lucha contra la droga no puede ser nunca incompatible con la labor de un guardia civil. Nexos pone un claro ejemplo. En la Federación hay numerosos policías locales y nacionales que nunca han sido expedientados y con un guardia civil no se debería tomar ninguna medida diferente, según reclama Mena. La Guardia Civil evitó ayer pronunciarse sobre este expediente. La Asociación Unificada de Guardias Civiles lo ha recurrido. Los amantes de la música y los bailes latinos tienen una cita ineludible el próximo domingo en Chipiona con una convivencia salsera que comenzará a las 5 de la tarde. La actividad que organiza la Asociación Cultural Bailes Latinos, en su local ubicado en la avenida de Jerez 27, contará con talleres, clases gratuitas, actuaciones y la presencia de un grupo que fue sexto clasificado en el Mundial de Bachata 2012. Vienen los sextos del mundo, como tú has dicho antes. Eso no es que sean de muy lejos, de hecho son de la provincia de Cádiz, pero que vengan es un lujo muy grande. Además hay más actuaciones, vienen muchos profesores de la provincia con todos sus alumnos y entonces nos reuniremos aquí todos y pasaremos una tarde estupenda. Y puede venir quien quiera, lo que pasa es que nosotros contactamos con los profesores, los profesores con sus alumnos y por eso hablamos de que van a venir ellos. Pero si vienen más gente, pues bienvenidos son. En las fiestas nocturnas suele haber solamente un profesor haciendo lo que sabe hacer, animando y con sus alumnos, y al juntarnos unos cuantos vemos cada uno los distintos tipos de estilos que tenemos cada profe y cómo bailan sus alumnos y desde ahí la convivencia. Claro, hay unas normas que todos los profesores respetan, pero ya a partir de ahí, que sería lo básico, ya cada uno va cogiendo un lado u otro según le guste más una cosa u otra. En un espectacular partido disputado en la mañana del pasado sábado, el cadete del club baloncesto Chipiona se impuso al de Trebujena por 62 a 59. Aunque los locales pasaron una pájara en el segundo cuarto y tras el descanso la cosa empeoró, llegando a perder por 21 a 40. Pero llegó la remontada de la mano de Salvador, autor de 26 puntos, ayudado por Esteban, con 14, pese a estar lesionado, así como Antonio y Eugenio en defensa. El último minuto fue dramático, con un 2 más 1 que dio el triunfo a los locales. Durante toda la tarde del viernes 9 de marzo se disputó las instalaciones del Polideportivo Municipal de Chipiona un torno de tenis de las categorías infantil y cadete en la modalidad al mejor de cinco juegos por el sistema de liguilla, organizado por el Club de Tenis de Chipiona y la Escuela Municipal de Tenis en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes de Chipiona y que se tiene previsto y acordado en el Calendario Municipal de Competiciones para 2012 con una participación de 14 tenistas de esta modalidad, pertenecientes todos ellos a la citada Escuela de Chipiona. Se entregaron un total de cinco trofeos y regalos que efectuó el concejal delegado de Deportes, Agustín Lorenzo Morales. Igualmente, se repartieron un total de 50 camisetas entre todos los niños de la escuela con el anagrama del club y de la empresa patrocinadora Salón de Celebraciones La Concha. El Partido Popular ha felicitado al Club Sanluqueño de Gimnasia Rítmica por los magníficos resultados sostenidos en el transcurso del 13º Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica Puerta de Doñana, celebrado el pasado fin de semana en Sanlúcar. La Deputación Provincial de Cádiz ha colaborado activamente en la realización de este campeonato, de ahí que el diputado provincial de Deportes, el sanluqueño Juan José Marmolejo, acudiera el pasado sábado a la entrega de premios. En el acto, el diputado y portavoz del PP local estuvo acompañado por la aconsejala popular Isabel Palma. Ambos hicieron entrega a las gimnastas ganadoras de las correspondientes medallas donadas por diputación. Y es que el ente provincial y fundamentalmente el área de deportes que dirige Juan José Marmolejo está apoyando firmemente la realización de este tipo de torneos que suponen un importante revulsivo para Sanlúcar. No en vano, durante este fin de semana pasado, más de 30 clubes de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura han acudido a Sanlúcar. En total, 148 gimnastas participaron en las diferentes pruebas donde las gimnastas sanluqueñas destacaron por su buen hacer logrando 10 oros, 9 platas y un bronce. Por todo ello, Juan José Marmolejo ha expresado su satisfacción ante los magníficos resultados obtenidos en este torneo por las gimnastas y ha felicitado al Club Sanluqueño de Gimnasia Rítmica por la encomiable labor que viene realizando en pro del fomento de este deporte. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 22 grados, mínima de 10 con viento sur de 20 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0.46, mediodía 0.45, pleamar 8.48, 9.25 y bajamar 2.12 y 2.46. Farmacia de Guardia Sánchez Castro, la avenida de Madrid 44. Exposición de pinturas, pescados por la red de Rosabel Martín. Hasta el día 27 de marzo, la sala de exposiciones del Chusco. Concierto de marchas profesionales, domingo 18 de marzo a las 12 y media en la Plaza de Andalucía, a cargo de la banda de cornetas y tambores Cristo del Amor del Puerto de Santa María. 50 aniversario canónico de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Domingo 18 de marzo a las 11 y media en la Ermita del Pinar. Se celebrará una eucaristía y a continuación una conferencia a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado sobre la fundación de la hermandad y el entorno social de aquella época. También se podrá visitar una exposición de fotos de la romería de aquella época en la que colabora el cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Molero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.